Música Mira, los germinados aportan todos los nutrientes que necesitaría el cuerpo humano para vivir saludablemente desde vitaminas, minerales, proteínas, fitonutrientes que son muy importantes ¿Por qué los fitonutrientes son importantes? Porque solo lo producen las plantas, no los encontramos en especies animales por ejemplo ni en ningún otro tipo de alimento específicamente las plantas te aportan los fitonutrientes que son prácticamente hormonas que en pequeñas dosis le generan al organismo una serie de reacciones químicas que van a ser benéficas por ejemplo para la longevidad o para el mejor funcionamiento de los órganos Todo esto se potencializa gracias a la germinación porque esto se considera como una comida realmente viva Música No es una comida que ha pasado por cocción, que ahí ya empieza a perder propiedades Esa es la gran virtud que tienen los germinados O sea, no solamente te está posibilitando una gran nutrición sino que a la vez es una manera sencilla de obtener el mejor alimento que te puede brindar la naturaleza a través de una semilla Música La semilla es importante, conseguir semillas que no estén tratadas químicamente que son semillas tratadas, que son con fungicidas, con herbicidas para conservarse en un lugar de almacenamiento Entonces nosotros buscamos semillas que no sean tratadas buscamos semillas que no estén genéticamente modificadas Buscamos semillas, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer el proceso de germinación y el proceso de germinación es cuando entra el agua a la semilla cuando hay oxígeno y cuando hay calor hay una explosión Esa explosión es muy difícil explicártela Es como cuando la mujer en el embrión y ahí ese contacto del agua es un sistema muy parecido al reproductivo de la mujer Se puede germinar lechugas se pueden germinar todos los nabos todos los trigos hay trigo sarraseño, trigo camú hay trigo, hay trigos trabajados también hay unos híbridos que se pueden trabajar que los buscan para minerales para tratamientos de cáncer Eso verde que ves en el germinado la sangre de las plantas se llama clorofila ¿Cierto? La clorofila del trigo y de todas las plantas molecularmente es muy parecida a la sangre de nosotros Tú la ves y lo que cambia es que en el centro de la molécula nosotros tenemos hierro y el trigo tiene magnesio Entonces cuando nosotros asimilamos esa clorofila de trigo es como hacer una transfusión de sangre y el cuerpo en 15 minutos la absorbe y no hubo desgaste para hacer absorción y son alimentos humanizados ¿Cierto? ¿Qué son humanizados? Que son producidos por la mano que están en una agricultura orgánica que lo alimentan la microbiología Entonces todo eso el cuerpo lo asume muy fácil ¿Por qué? Porque venimos en una alimentación muy deshumanizada de muchos procesos, de muchos conservantes, de muchas cosas que sinceramente realmente lo que nos están durmiendo es el sistema digestivo Germinar en tu casa, germinar en vidrio germinar en telas, germinar en sustratos te genera mucho bienestar te genera felicidad te genera enseñanza a los niños haces labores de familia vuelves y unes apagan un poquito los sistemas esto, todos los laptops, todo eso y vamos a sacarle te lo digo no pasas de 10 minutos diarios para cuidar tu germinado no, no eso es mucho y si le hablas otros 5 minutos más bonito se pone porque no es abrazar un árbol ni el hipismo ni nada pero la naturaleza necesita que la escuche en algún momento de la vida vos para poder germinar en tu casa necesitas unas condiciones básicas muy sencillas que puedes obtener directamente la luz solar, el agua y una temperatura que puede ser perfectamente la temperatura ambiente del hogar no tendrías problema por ese lado acá tenemos el almacenamiento de todas las semillas de todo lo que trabajamos en los germinados y vamos a sacar un poquito de semilla de trigo la semilla de trigo es una semilla certificada orgánica importada acá en Colombia podríamos sacarla y estamos en conversaciones a ver si se puede si se puede empezar a producirla vamos a sacar un poquito de semilla para irnos a la siembra el primer proceso que hacemos nosotros para una germinación con sustrato o en vidrio es quitarle el cloro al agua desclorizarla ¿cómo la descloramos? la descloramos se saca por la noche en este balde en el balde o en un balde o en un recipiente la dejamos toda la noche y ya al otro día podemos contar con esa agua esa agua en ese momento no tiene cloro porque a nosotros no nos interesa tener cloro en nuestro germinado ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar a remojar la semilla siempre vamos a trabajar con vidrio a mí me gusta trabajar con vidrio hay gente que le hacen pasta pero pero lo más adecuado es trabajar el vidrio este es el remojo el remojo de la semilla ahogada de semilla esta ahogada vamos a hacerle tres jugues tres jugues de agua durante ocho horas o sea lo más sencillo es que tú remojes la semilla a las ocho a las ocho de la noche le metas una ajuagada y por la mañana le estás metiendo la otra ajuagada para que se cumplan las horas en esta ajuagada ya hay hormonas de vida ya esta agua esta agüita ahí donde la ve con ese marroncito con este marroncito ahí hay hormonas de vida ya la semilla ahí soltó los primeros y eso es el primer enjuague y ahí hay hormonitas de vida es una agua que se puede reutilizar en los jardines en la cosa en las agüitas de las agüitas de las primeras enjuagadas pues no la boten no usenla para las maticas o para las cierto y se enjuaga cada semilla tiene su horario de remojo hay unas que se remojan más rápido hay otras que no se remojan por ejemplo por ejemplo el trigo sarraseño es una semilla que solo se debe remojar de dos a cuatro horas si me entiendes porque se inunda el agua entonces vamos pasó la noche vamos a seguir y vamos a hacerle la ajuagada la ajuagada de la mañana y la dejamos así cierto ya la vamos a dejar en el frasco sin agua a las 10 y 11 de la mañana volvemos y le echamos agua cierto porque esta otra ajuagada a las 10 y 11 de la mañana porque al otro día nos va a soltar una gomita la semilla de trigo tiene una gomita que es la que nos produce ese hongo azulito vamos a vaciar cierto y le echamos más agua acá y vaciamos toda la semilla estamos hablando de las 10 de la mañana a las 10 de la mañana le hacemos el último juaguito cierto ya la ajuagamos sacamos el sacamos el sacamos el agua la semilla en este momento no le gusta recibir luz cierto todo esto hacerlo en un closetcito en una parte donde no le de luz directa o sol directo siempre en oscuridad y vamos a esperar la tarde ya de aquí a la tarde está seca esta semilla vamos a usar este sustrato este sustrato este sustrato contiene cáscara de coco 70% un 20% de bocachi bocachi es una palabra japonesa que quiere decir fermento toda la parte de la agricultura orgánica está trabajando ahora con bocachi y estamos hablando que vamos en un 90% un 5% en perlita que es una es esta es esta piedrita como una piedra pomes o cierto y otro 5% en cascarilla de arroz cascarilla de arroz quemada que es donde yo busco el silicio y 60 o 70 gramos de la harina de la harina de rocas ese es el sustrato pero usted no se fije en mi en mi forma de trabajar todos trabajamos distinto si tienes tierra de la finca si tienes como le metes textura hazlo haz tu sustrato o tu semillero como a ti te provoque para no inundarlo desde arriba porque no me va a hacer y me hace una capa inundo le echo un poquito de agua a la coquita donde va a entrar el sustrato para que se me humedezca abajo cierto le hago una camita la presiono la presiono un poquito y le echo otro poquito que quedo quedo lista la camita de siempre ahora no te puedo sembrar esta semilla porque está recién esta semilla hay que hacerle todo el proceso estamos en una muestra el germinado realmente es una bendición porque una bendición porque lo podemos hacer desde cualquier lugar de la ciudad en espacios muy reducidos en la casa y ahí podemos obtener un gran alimento los germinados necesitan agua y luz y de una manera muy sencilla hasta los niños podrían comenzar a muy temprana edad a valorar el tema del medio ambiente por medio de esta práctica aparte de que va a poder obtener una alimentación muy especial ahí la ves así quedo quedo sembrada la semilla sembramos la semilla que quede más o menos bien tupida bien tupida y le ponemos peso ah no no le ponemos peso todavía le vamos a echar un poquito de agua por encima le vamos a echar el agua ahí arriba cierto le echamos el agua que quede bien húmeda bien húmeda porque porque va a quedar bien húmeda porque la vamos a dejar tres días así con el peso y tapada sin echarle agua en oscuridad a los tres días que destapamos va a estar más o menos ya esta colita va a estar lo que llaman colita de loro va a estar a esta altura más o menos es tanto la fuerza de esta semilla que ella me tira esta tanta semilla junta y tanta fuerza ella me levanta eso es un indicador me levanto las pesas entonces la idea de las pesas es darle gravedad para que la raíz busque busque comida abajo y ella tenga fuerza para crecer cuando usted le hace ejercer fuerza va a ser una planta más sana este truco es importante porque si tú la dejas así se te vuelve nada el cultivito porque ella no está acostumbrada a estar sin techito porque ella no está acostumbrada a no tener peso entonces ella y sobre todo en estos sustratos tan fértiles de tanta comida ella no necesita ni enterrarse ella sobrevive con la raíz ahí afuera y esto se levanta todo esto se vuelve se vuelve un desorden que no lo controla nadie al tercer día lo sacas y ya empiezas a regarlo normalmente ya empiezas a regar tu 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 germinado normalmente dos veces al día hasta que te den los nueve días este sistema es para todo para el brócoli para todo el cale todos estos he sembrado con este sistema estamos entrando al cuarto oscuro que es el cuarto que se aprovecha para para los primeros los dos primeros o dos o tres primeros días de germinación acá que predomina oscuridad hay aire hay aire y hay y colocamos semillas ya sea en vidrio ya sea en sustrato o o ya sea por ejemplo esta alfalfita que va sin sustrato como si fuera en vidrio pero para que el cliente la saque esto es una alfalfa acá se pueden acá se pueden mirar las dos partes una con sustrato y otra y otra sin sustrato las semillas prácticamente en estos primeros días ellas no consumen ellas del sustrato solamente usan la cama no se alimentan del sustrato esta es una semilla de lenteja esta si va a ser todo el periodo es en vidrio esta no pasa sustrato es un germinado que llamamos en tarro o en vidrio bueno tenemos un trigo que sale sale ahora por la tarde ya luz ya se ve ya se ve ya se ve el brote ya puede recibir luz ya la raíz está fuerte y adentro este va a compostaje el compostaje se alimenta con minerales con harina de rocas se le pone microorganismos de montaña y se va revolviendo durante una semana y al mes mes y medio se vuelve a reutilizar se enriquece otra vez los minerales se voltea se enriquece y aquí también va la parte va una parte del tallo y de la raíz que es importante que también le va a aportar buenos minerales al sustrato ya esta es la forma como se pone la bandejita vamos a pasar a hacer el corte del germinado o el germen de pasto de trigo este es el día noveno el día de crecimiento en el que mayor cantidad de nutrientes está está en el germinado porque se corta en el noveno entre el noveno y el décimo porque según los estudios que hay es donde nos muestra mayor rendimiento del germinado de trigo y ya había pasado varios días en su etapa de crecimiento y que buscamos con este extractor de revoluciones baja buscamos que no descomponga la molécula que no la desorganice para que cuando nosotros consumamos la clorofila de trigo la consumamos en su estado natural que la molécula se adhiera a nuestra sangre y la asimilación sea más sencilla el corte es sencillo se hace con una se hace con unas tijeras se toma una parte empieza la máquina a moler a sacar por presión ella en ese momento no está no está no está cortando no ella está sacando por presión eso se llama presión en frío que hace que la molécula se nos conserve en perfecto estado por eso es tan importante aprovechar todo esto germina este germinado y aprovechar el germinado mira como va y va saliendo el extracto y la fibra parte hace la separación del extracto y de la y de la fibra el consumo de la clorofila de trigo debe ser en ayunas que pasa que le pasa a mucha gente hay gente a mi esto es un bioindicador cuando la persona está muy contaminada cuando la persona está muy pesada en metales pesados le hace náuseas le hace como 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 ganas de trasbocar pero no pasa de ahí o le puede hacer una fiestecita porque porque el cuerpo tú le metiste un jabón entonces el cuerpo hace uy que me que me que me comí que que me está haciendo limpieza que me está haciendo que me está depurando y es el pasto de trigo hay unas contraindicaciones que contraindicaciones tiene por ejemplo el trigo es muy fuerte en vitamina K una persona que está tomando anticoagulante no puede consumirse su gras ¿por qué? porque le va a parar el efecto a que la sangre a que la sangre esté líquida porque tiene mucha vitamina K las contraindicaciones es no tratar de consumir mucho porque son muy ricos en nutrición y hay que como hay que enseñarle a la gente y empezar de menos a más y poéticamente vida tal cual son tal cual es lo que nos aporta porque todo el proceso fue como lo hace la naturaleza es como lo hace el bosque el bosque el bosque es lo que nos aporta